Retomo la comunicación. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos días. Buenos días, Memo, a tus órdenes, aquí rumbo a la Ciudad de México. Gracias. Oiga, senador, con el tema de la publicación que se va a dar, tengo entendido de la convocatoria en el Senado para la elección de cargos en la en el Poder Judicial, por favor. Mira, más bien, ahorita vamos a ver lo de la convocatoria para lo de la Comisión de Derechos Humanos, pero decirte que estamos muy preocupados porque la justicia solo está funcionando para juzgadores y ministros, pero para el pueblo tienen parada la impartición de justicia, y ya empieza a preocupar estos intereses que están haciendo los ministros, y que obviamente yo no comparto en lo absoluto, más bien está jugando parte de un juego perverso en el que uno se pregunta, ¿Quién mueve los intereses que están en juego entre la pérdida de poder de actores políticos, así como de los juzgadores? Estos, desde mi punto de vista, Memo, simulan ser trabajadores cuando les conviene, pero los hechos tienen un doble papel, están como patrones frente a los trabajadores en los órganos que dirigen, por eso el paro que mantienen, pero esta disputa que el poder judicial está teniendo contra el ejecutivo y el legislativo, y que viene presentándose desde el gobierno anterior, ahora se opusieron antes a suprimir los jugosos pedicomisos, en donde los beneficiarios son precisamente los titulares de órganos judiciales, pero no los trabajadores, y arguyeron todo tipo de excusas para seguir gozando de privilegio. Mira, Memo, esto ya lo habíamos visto, pero ahora oponerse a que trámite de acciones constitucionales, este, puedan caminar, eso ya realmente es muy preocupante, y la verdad es que no tienen ninguna razón, ellos lo saben, siguen estirando la ley, pero la verdad es que esto, la voluntad popular, se manifestó, y nosotros como dice ayer Claudia, estamos seguros que la elección va a ir, pesele a quien le pese, y ya el INE hoy mismo se pronunció al respecto también, cómo ellos siguen pretendiendo obstaculizar con una serie de medidas judiciales que realmente no tienen ninguna razón. Nosotros, como por ejemplo, sería Burdo, que nos quisiéramos meter al pleno de la corte, imponer la sentencia, cuando pues ya vimos que está latando y retardando, y que hay asuntos que importan a la federación, y muchos otros donde vemos esas tácticas milatorias, o de plano aplican el artículo sexto memo, pero sexto con C de casa, es decir, lo tiran a gote de basura. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la justicia, como el pueblo lo planteó, sea pronta y expedita, y nosotros vamos a hacer que funcione el poder judicial con lo que vamos a admitir como convocatoria, y verás que vamos a hacer que la maquinaria judicial, como dicen los abogados, funcione en el acto. Vamos a ver que ahora esta multiplicidad de amparos y suspensiones que se auto otorgan sin pena, sin asomo de pena, el pueblo lo está viendo como para ellos la justicia está parada, está suspendida, y esto tiene que acabar, Memo, no puede haber un paro de labores, porque ya se están ocasionando afectaciones económicas, más de ocho mil trescientos millones de pesos, como lo ha señalado una ministra, por la desatención de asuntos que se administran a este poder. Nosotros seguimos insistiendo en que va a haber convocatoria para integrar nuevos juzgadores en el veinticinco, y se va a seguir trabajando en las comisiones, en las leyes secundarias, en el marco de reforma a la que nos comprometimos, la que la ley nos está mandatando, y vamos a hacerlo en la comisión de justicia, y en la comisión de estudios legislativos, querido Memo. Muy bien, senador Manuel Huerta, ladrón de Guevara, senador morenista por Veracruz, le aprecio y le agradezco estos comentarios, y vamos a estar muy pendientes en el desarrollo, y en el devenir, pues, de esta información tan relevante para la vida pública y política de México. Gracias, senador. Le seguiremos informando, Memo, mucho ánimo. Gracias. Buen día a todos. Gracias. 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 Oliva Noticias.